¿Qué pasa mis amigos? Aquí su amigo Francisco Númel Burra de la Costa, como siempre, saludándole, animándole. Oiga, es bonita la vida, es muy bonita, es preciosa la vida, pero a veces, a veces nos la complicamos, porque somos hombre y mujer, y piensa uno diferente, piensa uno diferente, no es lo mismo, porque, miren, la mujer, nada más llora, nada más cae su lagrimita, y luego todos, ay, ¿qué te pasó amiga? Y llegan las ambulancias, y llega la patrulla, y llega la AFI, llega la PIFI, hasta la FIFA llega, todo llega. Ah, ¿qué pasó? ¿Qué, qué, qué, qué? ¿En qué le ayudamos señorita? ¿Quién hizo algo? ¿Qué, qué, qué? Y luego sacando rifle, ametralladora, cañón, todo eso, ay, no, 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 de vera pues. Ah, no, ¿pero llora un hombre? No, si llora un hombre, ¿qué dicen los demás? Jotuete, marica. ¿Qué pasó pues? ¿No es lo mismo pues? Ah, sí, 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 porque si una mujer te está pegando en la calle cachetada, nadie se mete, dicen al contrario, por algo le estará pegando, viejo pervertido este. Ah, pero si tú le estás diciendo, no me grites a tu mujer, todos, ¿qué, qué señora? ¿Este qué, 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 lo madreamos señora? Luego pues, ¿qué pasó? ¿Qué diferencia es? ¿Que no somos iguales pues? Recuerden, si quieren igualdad, las mujeres deben ser iguales, regálenos flores también a los hombres, pues sí, también, nos lo merecemos pues. Es más, dejen ustedes la flor, no nos regalen flor, nada más con lo que nos conformamos es que cuando vayamos a cenar, paguen la mitad de la cuenta, ni toda, la mitad de la cuenta, porque cuando uno ya es pareja de alguien, canija tragan como si cooperaran, se echan 20 tacos, no las chinguen, así que, ¿quieren igualdad femenina? A mí, chasé, y si vamos a ese lugarcito que tiene 5 letras, pues también la mitad, no las chinguen, nos vemos, el burro de la cota los saluda. ¡Mambo, tequila!